A pesar de que La Huacana es un municipio aislado y casi sin actividad turística, el presidente municipal Lino Paz Rosas indicó que su municipio es un municipio tranquilo y seguro para los visitantes. Quiero decirle que Huacana es uno de los, hoy en día, es uno de los municipios más tranquilos del estado. Desgraciadamente el municipio es un municipio aislado, que no es un municipio de paso como es Paz, Cuarón, Italia, Uruapan, y que son municipios de paso, la gente que pasa por ahí se queda. Nuestro municipio es uno de los municipios aislados y la gente que va, no va por casualidad, va a algún negocio. El alcalde refirió que el municipio cuenta con 54 elementos de la policía municipal, 20 policías federales y 25 policías militares, quienes son los encargados de la seguridad de los habitantes y de patrullar las calles del municipio. Tenemos 54 elementos de la policía municipal, contamos con aproximadamente unos 20 policías federales y unos 25 policías militares. Y día a día se están patrullando el municipio y no hemos tenido ningún problema. En cuanto a la firma del mando único, el alcalde refirió que solo está en espera de que el gobierno respete los anexos y la autonomía municipal para mantener su facultad como municipio. Con información de Oscar Suárez, Informa Cuasar TV.